La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo acaba de cumplir 96 años de existencia el pasado 15 de octubre. Somos la primera universidad autónoma de América y somos quizá de las universidades con mayor pluralismo en el mundo. En nuestras aulas, nuestros profesores investigadores, nuestros trabajadores tienen diferentes creencias religiosas, políticas, diferente preferencia sexual y sin embargo todos confluimos en este espacio universitario en donde construimos conocimiento y lo transmitimos a nuestros alumnos. Esta es una fecha propicia para reflexionar acerca de la importancia de la diversidad ideológica y cultural del mundo y especialmente de Michoacán y de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es sin duda una riqueza, igual que en la naturaleza, el tener grupos humanos con diferentes características. Esta es quizá la más importante, el más importante factor para la supervivencia de un grupo humano, el que podamos convivir siendo diferentes y que siendo diferentes no tengamos diferencias que nos lleven a la inequidad. Es sin embargo un reto el seguir ampliando nuestra cobertura en favor de todos los michoacanos y todos los mexicanos. Enhorabuena a todos los nicolaitas. Quiero decir que mis palabras hoy tienen un nuevo sentimiento. Primero soy egresado de esta universidad, segundo me mueve el sentimiento también de haber sido de la primera generación de esta escuela preparatoria donde nos mueve en esa época de juventud y de libertad donde uno combina la libertad, el estudio y consuma de algún modo lo que va a hacer uno en la vida y a mí me da mucho gusto decir que soy formado en esta universidad, lo digo con orgullo, lo digo con una gran responsabilidad también y decirles a los universitarios que tenemos una gran universidad, que la formación depende fundamentalmente de nosotros, de la dedicación que queramos y felicitarnos de que estemos a cuatro años de cumplir un centenario con la Universidad Michoacana. ¿Qué les pareció? Es así como damos inicio y la bienvenida a este programa especial. Sean bienvenidos, ya escucharon este orgullo Nicolaita con los 96 años de vida académica que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un orgullo pertenecer a una de las universidades más importantes de América Latina. Somos orgullosamente Nicolaitas. El Colegio de San Nicolás como núcleo de la universidad, la autonomía y la libertad de pensamiento fueron los tres elementos que dieron identidad a la Universidad Michoacana. Así lo dijo Jaime Hernández Díaz durante el discurso al conmemorar el 96 aniversario de la Fundación de la Máxima Casa de Estudios del Estado. El ingeniero Pascual Ortiz Rubio, gobernador constitucional del Estado, en 1917 expidió la ley donde se promulga la apertura de la primera universidad autónoma abierta justo después del término de la Revolución Mexicana. Y el 1 de diciembre de 1917 se realizó la primera sesión de consejo universitario. Este acto se realizó por primera vez fuera del Colegio de San Nicolás y se trasladó a la preparatoria Pascual Ortiz Rubio para honrar al hombre que hiciera posible su apertura. A este acto de aniversario asistió el gobernador de Michoacán Jesús Reina García en compañía del rector Salvador Jara Guerrero, entre otras personalidades. A 96 años de su fundación, la Universidad Michoacana se ubica dentro de las mejores universidades de México con una historia que da identidad. En este acto conmemorativo se entregaron 224 premios Padre de la Patria a los mejores alumnos nicolaitas con mejor promedio académico. Todo el equipo de producción se trasladó hasta la preparatoria ingeniero Pascual Ortiz Rubio para tenerle puntualmente la información de ese programa tan especial. Son 96 años, como ya lo decían, faltan cuatro años para el centenario de nuestra máxima casa de estudios. Pero le platico en qué consistió este aniversario. Se montaron las guardias de honor en el Colegio Nacional y Primitivo de San Nicolás de Hidalgo. Aquí participaron desde luego todas las autoridades nicolaitas, los funcionarios del rector Salvador Jara Guerrero, además de alumnos, maestros que se unieron a este festejo. Sobre todo el fundador de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, pues previo a este acto de aniversario, le decía que se monta esta guardia acompañado por el gobernador Jesús Reina García, con el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero y diferentes autoridades. Fue precisamente un 15 de octubre de 1917 que nace nuestra máxima casa de estudios. Y en esa ocasión el orador oficial fue el ex rector Nicolaita Jaime Hernández Díaz. Al hacer uso de la tribuna habló de la historia del nacimiento de nuestra máxima casa de estudios basada en tres elementos que nos menciona, tres elementos básicos que dieron la identidad, el núcleo de la universidad, el colegio de San Nicolás de Hidalgo, la autonomía que es la que rige y la libertad de pensamiento. Estas son las palabras del ex rector Nicolaita Jaime Hernández Díaz. La historia de la universidad es tan rica que sería imposible abordarla en su conjunto en un acto conmemorativo como este, que a su vez exige revelar. Me referiré únicamente al significado de su historia y a la importancia de las características de los principales aspectos de su fundación. Y cuando me refiero a su historia, no pienso en conocer nuestro pasado como un simple acto de erudición o acumulación de datos, sino ver nuestra historia como aquellos elementos o principios que caracterizaron a nuestro origen, de las características e ideas que nos permiten identificarnos como parte de un proyecto educativo, de una institución con un perfil propio que nos hace ser diferentes de otras universidades públicas o privadas, que nos da identidad, que nos identifica como Nicolaitas. Ortiz Rubio expresó brevemente en sus memorias las razones que lo inspiraron y serán el eje de mi perfección. Y cito, presenté al Congreso del Estado la iniciativa para fundar con el carácter de autónoma la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, de la que el primitivo y nacional colegio de aquella apelación habría de ser el núcleo. Esto obedecía, señalaba lo que subió, a mi deseo acariciado desde mis tiempos de estudiante de que la enseñanza superior no resultase afectada por los vaivetes de las pasiones políticas de los gobiernos en turno. El 15 de octubre de 1917 fue expedida la correspondiente ley en virtud de la cual la universidad fue inaugurada el 1 de diciembre de 1918, fecha en que se celebró la primera sesión del Consejo Universitario. De este breve texto de Ortiz Rubio se desprenden tres elementos que nos dieron identidad desde nuestro nacimiento como institución. Primero, el núcleo de la universidad sería el Colegio de San Nicolás. Segundo, la autonomía de la institución. Y tercero, la libertad de pensamiento. Somos la primera institución universitaria en la época moderna de México que nace con el carácter de autónomo. Cierto que no fue derivado de una lucha especial para conseguirla, pero sí de una experiencia que vivió Ortiz Rubio en su época de estudiante cuando fue reprimido por oponerse a la dictadura portuilista y mercadista. En la época de la fundación de nuestra universidad, habría que reconocerlo, no se entendió a cabalidad el profundo significado de la autonomía y la universidad dejó de serlo durante un largo periodo de su vida hasta la década de los 60. A los jóvenes que hoy reciben su reconocimiento Padre de la Patria, debo decirles, y para terminar, que deben sentirse orgullosos de formar parte de una gran universidad, de una gran universidad como es la Universidad Michoacana, que hoy, gracias al esfuerzo de varias generaciones, de profesores, rectores, alumnos y trabajadores administrativos, nos ubica dentro de las mejores universidades de México y nos ubica como una universidad que tiene una historia propia, que nos da identidad, pero que a través del trabajo, el estudio y la disciplina nos permite no ver al pasado o a la historia de esa institución, sino apoyarnos en la historia para ver el futuro de ustedes jóvenes y en la propia universidad y para seguir soñando como Hidalgo en un México más justo y más equitativo. Me da mucho gusto que continúe en este programa especial 96 años de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También a propósito de este programa, de este aniversario, quiero comentarles que también es parte del consorcio de las universidades mexicanas y cuenta con una movilidad estudiantil bastante elevada, gracias a la cantidad de convenios con universidades latinoamericanas y europeas. A continuación, quiero presentarles el mensaje del secretario general, él es el doctor Egberto Bedoya Becerril, que nos da una reflexión sobre este aniversario y también, por su parte, habla el secretario de Difusión Cultural, Teodoro Barajas. A 96 años de que el Congreso del Estado de Michoacán emitiera el decreto de creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, me dirijo a todos los que de un modo o de otro han tenido que ver con nuestra máxima casa de estudios. Me dirijo, por supuesto, a los estudiantes y exestudiantes, a los profesores, a los investigadores, a los empleados universitarios, pero también me dirijo a los miles de ciudadanos que con sus impuestos contribuyen diariamente al sostén de la educación superior pública en México. Hoy es importante que reflexionemos sobre las contribuciones que a lo largo de la historia ha tenido la Universidad Michoacana, empezando por aquellas del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, nuestra alma mater. La participación fundamental de ilustres nicolaitas en todos los movimientos sociales que han forjado el México actual, desde la independencia, pasando por la revolución y la reforma, hasta los movimientos contemporáneos que consolidan día con día un país soberano, que refrende el Pacto Federal y que considere a la educación como el principal argumento del desarrollo. El impacto en la movilidad social de miles de jóvenes mexicanos. La Universidad Michoacana siempre ha estado comprometida con brindar el mayor número de oportunidades educativas para los jóvenes, sin importarle el Estado de la República del que provengan. Cada año la matrícula se incrementa al máximo de nuestras capacidades en infraestructura y en recursos humanos. La esencia de la universidad son los jóvenes que luego de formarse en sus aulas se han convertido en jueces y magistrados federales, gobernadores, rectores, brillantes investigadores, artistas y empresarios que con su trabajo contribuyen al desarrollo y a la independencia científica, tecnológica y cultural de México. Finalmente, es de hacerse notar la mejora constante de nuestra planta docente. Somos una de las 10 mejores universidades públicas de México. Formamos parte del consorcio de universidades mexicanas, Cumex. Somos líderes nacionales en los posgrados y más del 92% de nuestros alumnos cursan programas acreditados por su calidad académica. Hoy, celebremos los 96 años de la Universidad Michoacana. Todos debemos sentirnos orgullosos de ser nicolaitas. ¿Qué podemos decir de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? En principio, que es parte inherente a nuestra historia, que su gran contenido que ha aportado a Michoacán y a México y al mundo es algo que tenemos que aquilatar como nicolaitas. Hablar de nuestra universidad es hablar de Melchor Campo, es hablar de Miguel Hidalgo, es hablar de José María Morelos y Pavón, de Pascual Orte y Rubio, quien la funda ya en la modalidad moderna de la Universidad Michoacana. Así que es una fuente de recuerdos, de hechos consumados, que sin duda de alguna forma forman parte de esa brillantez que caracteriza a Michoacán. Ha sido la cuna de hombres libres, ha sido también una escuela muy benévola por la que transita el pensamiento libre, el pensamiento universal. A través de las letras, de la ciencia, de la cultura, del arte, de la divulgación científica, podemos percatarnos de las muchas ventanas que tiene nuestra Universidad Michoacana, que es un patrimonio común, que es nuestra casa grande para todos los que hemos abrevado de aquí. y que sin duda algo por gratitud tenemos mucho que hacer y mucho que decir, pero fundamentalmente si hablamos del pensamiento y de la acción, me quedo con la praxis, con lo que estamos haciendo en este momento. Sin duda que somos herederos y custodios de una gran tradición y que lo importante de todo esto es que la mantengamos viva a través de las presentes y las futuras generaciones. ¿Qué es nuestra Universidad Michoacana? Sin duda que es el epicentro de una serie de situaciones bastante positivas que tiene que ver con la enseñanza como un templo del saber, como algo que a través de los tiempos se va haciendo cada vez más grande y que sentimos muchos, Nicolaitas, una gran pertenencia de corazón entero a nuestra máxima casa de estudios que requiere del cuidado, del apoyo y de la presencia de todos nosotros en todos los momentos porque sin duda se trata de un asunto que implica una mística, una entrega y una vocación. Muchas felicidades a nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para mí es un gran orgullo recibir el Premio Padre de la Patria el día de hoy. Creo que lo que nuestro país necesita hoy en día son jóvenes emprendedores que se comprometan con sus estudios y con su carrera para que en un futuro puedan desempeñar esos conocimientos que adquieren al servicio de su comunidad. Estoy muy contenta de recibirlo. Este es un gran paso para todos los jóvenes. Esperamos que muchos también logren este tipo de cosas. Gracias por la invitación a este importante programa de Orgullo Nicolaita. Deseamos felicitar ampliamente a la comunidad Nicolaita por el 96 aniversario de la Fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta institución no únicamente está cumpliendo años, está también cumpliendo satisfactoriamente su misión. Una misión que la sociedad nos ha encomendado para formar recursos humanos en todas las áreas del conocimiento, para hacer investigación y aplicar esta investigación a la solución de los problemas de la sociedad y para la difusión de la cultura. En este sentido, son grandes los logros que hemos obtenido. tenemos prácticamente el 90% de nuestra matrícula de licenciatura en posgrados educativos de calidad. En materia de posgrado, contamos con 44 programas de posgrado registrados por su calidad en el padrón de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ello nos permite tener 1.300 becarios, de ellos 300 son de doctorado, más del 60% de la matrícula del posgrado está inscrita en estos posgrados de calidad y la universidad está muy bien posicionada. Ocupamos por el porcentaje de nuestros posgrados de calidad que es superior al 70%, el primer lugar entre las universidades públicas estatales. Reconocemos en estos logros a todos los sectores universitarios, a los profesores, a los empleados, a los estudiantes, a las autoridades. Estos logros nos pertenecen a todos y nos dan confianza para afrontar de la mejor manera posible los retos en el corto plazo. La comunidad nicolaita en todo momento ha estado cumpliendo con sus compromisos. Es una generación la actual que está respondiendo a sus retos y vamos a sentirnos muy orgullosos no únicamente de mantener la calidad académica que caracteriza a nuestra institución sino de afrontar los retos que tienen que ver con un futuro inmediato que nos va a permitir darle viabilidad a nuestra institución. Felicidades. Creo que merecemos esa felicitación. Podemos decir que estamos cumpliendo nuestra misión satisfactoriamente. Es muy importante este día porque recordamos que hace 96 años don Pascual Ortiz Rubio siendo gobernador del Estado impulsó la creación de esta universidad que nació autónoma y se conserva autónoma. Se conserva autónoma para llevar a cabo las distintas actividades de docencia, de investigación y de difusión de la cultura. El día de hoy nos complace también participar en esta ceremonia en donde se hace entrega del Premio Padre de la Patria instituido en el año de 1991 y que a través del cual se reconoce de manera muy especial el esfuerzo de todos los estudiantes que se encuentran participando en la universidad y que con su capacidad con su esfuerzo demuestran que son estudiantes del futuro y que en ellos se encuentran cifradas las esperanzas de nuestra universidad. Me da mucho gusto que continúe aquí en este Orgullo Nicolaita. Quiero comentarle que además en este aniversario todos los 15 de octubre se reconoce el talento de todos los jóvenes universitarios pero de todos los jóvenes que han desfilado y que están actualmente cursando sus estudios que tienen promedio arriba de 9 por ello se entrega cada año el Premio Padre de la Patria que es este reconocimiento además de un incentivo económico. Vamos a conocer quiénes son los merecedores son muchos le presentamos a algunos de los estudiantes y el sentir de la Universidad Michoacana y el orgullo que tienen de ser Premios Padre de la Patria. Para mí es un orgullo representar a mi facultad de Derecho por este Premio Padre de la Patria que voy a recibir el día de hoy es un honor la verdad es una gratitud y gracias al apoyo de mi familia es porque el día de hoy estoy aquí. Para mí es muy importante recibir este Premio Padre de la Patria es una gran satisfacción me llena de orgullo tanto para mí para mi familia porque sé que todo el esfuerzo toda la dedicación que hice en el ciclo en el ciclo escolar pasado valió la pena y la verdad estoy muy muy orgullosa. Para mí es un gran orgullo recibir el Premio Padre de la Patria el día de hoy creo que lo que nuestro país necesita hoy en día son jóvenes emprendedores que se comprometan con sus estudios y con su carrera para que en un futuro puedan desempeñar esos conocimientos que adquieren al servicio de su comunidad estoy muy contenta de recibirlo este es un gran paso para todos los jóvenes esperamos que muchos también logren este tipo de cosas Para mí es muy importante el Premio Padre porque considero que realmente dar lo mejor de nosotros en cualquier área de nuestra vida en este caso en la educación es realmente fundamental para hacer de nuestro México de nuestro Morelia una gran ciudad considero que el Premio Padre de la Patria es una distinción muy padre para todos los estudiantes que somos nicolaitas y espero que sea el primero de muchos éxitos en nuestra vida profesional y académica Para mí el Premio Padre de la Patria representa un gran logro en mi vida gracias al apoyo de mis padres de mis amigos de las personas que me rodean es de que me encuentro donde estoy y estoy muy orgullosa de pertenecer a la Universidad de Michoacán San Nicolás de Hidalgo y pues se los agradezco mucho el que me estén tomando en cuenta para este premio y pues es todo es el fruto de mi esfuerzo Bueno el Padre de la Patria representa para mí un compromiso muy grande es un orgullo pues obtenerlo claro pero también un compromiso no solo con nuestra facultad sino también con el país y un grado más alto de responsabilidad Para mí es un honor muy grande recibirlo más que un honor es una gratificación al esfuerzo que realicé durante este año y los años anteriores es una lucha constante que yo he tenido para superarme mi meta en la vida es ser una mejor persona y para lograrlo pues quiero ser un mejor profesionista soy padre de una niña a la que yo le quiero dar un mejor futuro y quiero que ella siga mi ejemplo para que sea también una buena ciudadana yo creo que es bueno que se den este tipo de reconocimientos para así incentivar a los jóvenes a que se esfuercen a que estudien porque yo creo que el camino para salvar a nuestro estado y a nuestro país de lo que nos agobia ahorita como comunidad es el estudio que es la salvación la tabla de salvación para nuestros jóvenes y espero que muchas personas y muchos jóvenes sigan el ejemplo de estudiar y de echarle ganas Normalmente de la Universidad Michoacana se habla también de algunas de las debilidades que presenta pero sin duda es una de las grandes universidades en el país es por ello que actualmente tiene una matrícula de más de 55 mil estudiantes en los diferentes niveles de estudio desde nivel medio superior hasta nivel superior son 41 programas de licenciaturas maestrías y doctorados en beneficio del desarrollo de Michoacán además como les comentaba el premio padre de la patria que se instauró desde el año de 1991 de los mejores estudiantes de los más brillantes están ahora mismo incluso en compañías nacionales e internacionales y en otras partes del mundo yo con esto me quiero despedir a nombre de este equipo que han hecho un gran esfuerzo por este programa especial a nombre de todos mis compañeros me despido soy Avery Sánchez muchas gracias hasta entonces